¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri y como os prometí en vídeos anteriores, ahora que vuelve Adrenalink, vuelve la revista jugando al canal, porque las anteriores ediciones, bueno, ya sabéis que, bueno, pues, me negué a subir la revista jugón porque lo de Chromostars y todo eso no me parecía nada bien, no me ha gustado y ahora que viene la chicha, que viene lo importante, que vienen las cartas especiales de Adrenalink en nuestra revista jugón, pues, vamos a volver, vamos a volver a abrirla, a enseñar lo que traen, bueno, como ya sabéis, sigo teniendo la mesa, fijaros, sigo teniendo la mesa llena, entonces, el plano sigue siendo corto, yo es que necesito, no sé, una vida nueva, porque si no, no puedo colocar todos esos cromos que tengo ahí. Vamos a cambiar el plano aquí de la revista, vamos a ver que nos trae, como siempre, 3.99 el precio oficial de la revista y por lo que veo, trae aquí dos ediciones limitadas Adrenalink y dos sobres de esta misma colección. Así que nada, vámonos, vámonos ya, vamos a hacer una apertura rápida, breve y concisa, quitamos la revista por aquí, esto, ponemos por aquí, plástico fuera y vamos con el salseo. Venga, primeras ediciones limitadas que nos salen en la revista jugón de este mes, que son Back and Boom en este caso y Toni Kroos, Toni Kroos que tiene un 90 de ataque, 88 de defensa y 96 de control, carta muy completa. Y Back and Boom que da la casualidad que se acaba de ir a China, que también, también les toca a todos a los de Panini, se acaba de ir, o sea que ya es una baja en la liga Santander, 94 de control, 96 de ataque. Así que esas dos ediciones limitadas, imprescindibles para tener la colección completa, ahí están con esta revista jugón número 133 y estos sobres gratuitos, que bueno, que no espero que salgan un balón de oro ni una cara invencible, porque ya sería la leche, pero bueno, vamos a ver. Escudero Ironman en este sobre como carta especial, y luego tenemos a Borja Bastón, David López del Español, tenemos aquí a Damián Suárez del Getafe, Iván Rakitic del Barcelona y Dani García del Eibar. Y por último, en este sobre promocional, segundo sobre que viene en la revista Jugón, pues tenemos por aquí a Dani Ceballos Superdraft, que este, bien, este no lo tenía, me faltan unos 100 o una cosa así, y este me faltaba el de Dani Ceballos, así que bien, buen fichaje. Borja Bastón en su carta base, Odrio Zola de la Real Sociedad, Alventosa del Deportivo, Pantilimón, otro que me faltaba, este portero, el rumano del Deportivo, Costel Pantilimón, dos metros aquí el hombre, pues me faltaba, sí señor, perfecto. Y en eso, una lega levante que ya sabéis que ha vuelto el Villarreal, así que aquí está el contenido de esta revista Jugón en materia salseante, dos sobres de Adrenaline, que bueno, nada especial, pero que me vienen bien para mi colección, y estas dos ediciones limitadas de Kroos, Jugador Madridista y de Cedric Bacambú. Bueno, y la revista Jugón, pues nada, vamos a echar un vistazo así por encima, ¿no? Como siempre hacíamos, porque ahora ya no, de aquí, los 60 de la liga, los más jugones de la primera vuelta, lo de siempre, vamos a ver aquí un poco los reportajes y todo eso, una vuelta de primera, los jugadores más destacados de la primera vuelta. Tenemos aquí jugadores destacados, vaya, de cada equipo, de la primera vuelta van destacando, después, bueno, la luz de Adrenaline, después tenemos aquí el rincón del Youtuber, donde en esta sección está escribiendo el canal del todo en esta ocasión. Tenemos aquí Coutinho, bueno, un titil, lo de siempre, ¿no? Reportajes habituales de la revista Jugón, con los pósters, etcétera, etcétera, caras nuevas, fumos fichajes de invierno, Peñalba, Inás y Miquel, el exjugador del Lugo, del Lugo, marxileños, un poco un reportaje de la liga inglesa, porteros, aquí mi especialidad, como siempre, que pa y diez más. Grandes porteros jóvenes, y señores, este me interesa, Alisson, Areola, Pickford, John Pickford, el portero de Leverton, Lafont, el portero de Toulouse, Berleno, de Leverkusen. Bien, 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 me interesa este reportaje, sí, hay cosas que están muy bien, la verdad es que hay reportajes que están muy bien en esta revista Jugón. Estás de Sevilla, y luego después aquí, del fútbol brasileño, en este caso, el gremio de Porto Alegre. La próxima Champions, que empieza ya en febrero, las inmediatorias de Champions League, con sus rivales, Nabil Fekir, el jugón del Olympique de Lyon. Bueno, o sea, el plano no es el mejor, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea de lo que viene de la revista, que parece que está el número bastante completito, eh, bastante completito. Y, lo que más os interesa, primero tenemos aquí, la nueva modalidad de juego online de Adrenaline, que es Evolution, haremos un vídeo sobre esto, porque me interesa jugar a esto, queremos probarlo. Y, eh, cambia un poco lo que es el juego normal, y tiene buena pinta, tiene buena pinta. Y luego después, el A134, que es el mayor salseo también, perdonad por la sombra que hace aquí. Tenemos el Mercado de Invierno, ahí está, de Liga Este, que por fin viene, con, son tres sobres con 18 cromos del Mercado de Invierno, actualización Liga Este, 2017-2018. Eh, son tres sobres en esta A134, ¿no? Pero vendrán más, vendrán más. Y después, tenemos a Adrenaline también, tenemos otros dos sobres, y vienen las limitadas de Samuel Untiti y Joaquín del Betis. Así que bien, completito, el número 134 que vendrá de la revista Juego On, y esto ha sido todo, el A133, así que esperemos que os haya gustado, un vistazo, así rapidito lo que trae. Si te interesa la colección, si quieres hacer la colección completa de Adrenaline, tienes que comprarla, porque necesitas estas cartas de edición limitada para poder tenerla completa. Así que si quieres, y si te ha gustado, dale a tu like, como siempre, coméntalo por aquí, que te ha parecido, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!